¡Suscríbete al canal! En el cuarto día mi fan me regaló Una Wii U Muchos fanart Cientos de likes Y muchas vistas a mi canal En el quinto día mi fan me regaló Diez juegos nuevos Un Xbox One Muchos fanart Cientos de likes Y muchas vistas a mi canal En el sexto día mi fan me regaló Nueve mil suscriptores Suscríbete Diez juegos nuevos Una Play 4 Muchos fanart Cientos de likes Y muchas vistas a mi canal Y muchas vistas a mi canal Y muchas vistas a mi canal